¡Suscríbete al canal! Yo soy así, no me gusta algo y me corro, no tengo, digo, la aclaré 10.000 veces, no hago un juicio de valor sobre eso, hago un juicio sobre mi incomodidad, mis decisiones, mi libertad y yo digo, cuando yo estoy incómoda, me puedo transformar en algo que a mí no me gusta hacer. O empezás a decir, esto no me gusta, esto no me gusta, o decís, si a mí no me gusta, me voy yo. ¡Suscríbete al canal! Es un programa que eso no te pasa nunca, nunca ves a otros participantes, nunca sos partícipe de lo que otros proponen. Son como plateístas, ves todo de cerca. Sí, sos el mago sin dientes. Y entonces, bueno, ahí puede ser que tengas la mala suerte que pasó a mí, que algo no me gustó. No, bueno, pero te quedó el recuerdo acá de Showmatch y ahora volvés con todo para allá, apuntado a la actuación de lleno de vuelta. Sí, siempre, siempre. Era como un recreo, fue como un recreo, fue divino. Cuando no me gustó más, no me gustó más y me fui. ¿Es referencia a unas peleas mediáticas en la pista, en vivo, que sucedieron? Sí, pero bueno, es un lugar al que yo le tengo mucho cariño. Yo hice mi primer protagónico acá. Y desde el día que me fui y que dije todo, hablé con Marcelo, con Chato, con Fede. Y les dije todas las cosas que pensaba crudamente. Ellos son muy amables conmigo y me escucharon. Y si a mí no me gusta, me voy yo. ¿Por lo que contás? Bueno, qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver todos los días por la pantalla del 9. Buenas tardes, Denise. Bueno, ahí veíamos justamente a Gisela Cianni que se fue. Y yo no sé si había dicho lo que dijo en la nota recién. Que se había ido, yo lo sabía, pero ella dio otra versión. Ella había dicho que el formato del duelo, cuando estaban todos y discutían, ella no, ella quería bailar y si algo otro discute, que discuta, se pelea. Pero estar ahí poniendo la cara no le gustaba. Eso fue lo que le dijo al Chato y Fede, a Marcelo. Pero no dijo eso cuando se fue. No, 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 no estoy cansado. No, la película dijo que tenía otra película. Dio una nota para gente y contó ahí un poco con qué se había sentido incómoda. Que había situaciones que le incomodaban y que había discusiones que no le habían gustado. Justo se había dado lo de Cintia Fernández con Baclín. Y de todo eso, eso lo contó la nota. Los motivos por los que ella renunció los contó Jope. Sí, pero no dijo prese. Sí, nunca fue tan claro como que esto era por la sentencia. Ella lo que le hace renunciar a la sentencia, porque ella dice, si no yo voy y hago mi isla. Entro, bailo, después el que viene después dice lo que dice, pero ella lo que le hace... En realidad fue el duelo, ¿eh? El duelo, perdón. Porque el duelo estaban todos días y días. Estaba en la tía de sentencia con todos. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? Hay tres versiones. Una que se va a filmar a España. Esa es falsa. No, esa es falsa. Esa es falsa. Otra que no le gustan las discusiones entre mujeres. Y la tercera que tenía miedo de quedar eliminada en el duelo. No, pará, pará. Discusiones entre mujeres o entre hombre, hombre con mujer, mujer con hombre, en Showmatch hubo desde que existe el bailando. Siempre, total. O sea, si se sorprendió, me parece que está confundido. Bueno, pero eso fue lo que ella dijo en gente, que nos había molestado. Está bien, pero si vas a firmar un contrato bailando por un sueño, sabés qué pasa. Igual ella le contestó estar a hijos, digamos. Está bien, claro, ya sé. Nunca ella se imaginó que la situación de duelo, de sentencia, que estaban todos, iba a ser incómoda. Pero encima, con esto de que ahora Marcelo hace que a cada pareja, como que le refrita lo que pasó en la semana, ella se vio ahí poniendo carita en discusiones que no quería. Claro, bueno, pero entonces, ¿cómo es? Si no te gusta eso. Es un combo. No, yo igual digo que ella se siente cómoda, personalmente yo, que ella se siente cómoda en el lugar de jurado. Listo. De verdad. Es como que la princesa se siente cómoda en el lugar de jurado. Ya sé por dónde ibas. Entendí yo también. Seguía, ¿no? Seguía la frase. Sí, que Barbie me interrumpió. Bueno, está bien. Es susceptible. Yo también soy diva. Estás en el uso de la palabra. No, que se hace va, porque me gusta eso, y vuelve a ser jurado. Pero sigue siendo espectadora, ¿verdad lo que dice? No está involucrada. Sigue siendo espectadora. No es lo mismo. Pero está desde otro lugar. Totalmente. Ah, no, no, no. No te gusta ser participante. Porque si vos estás parada atrás y estás discutiendo ahí adelante, ¿no tenés por qué participar? Estás parada atrás. ¿Qué diferencia hay con el jurado? Yo tengo una pregunta. Ella lo que le molesta es que discutían y ella estaba atrás. Ahora van a discutir y está al costado. Está del lado. Es lo mismo. Bueno, en la otra discusión, en algún momento, ella estuvo involucrada. ¿Por qué? No, no, pero no porque estuvo, pero puede estar involucrada. A su tema de estatus, entonces. Perdón, Florencia Peña ha estado involucrada en discusiones como la del macho, porque no sé quién le... Pampita le dijo algo del macho. Pero ahí depende de cuánto le pega a cada uno. Igual ahora viene dos días, ¿no? O poquito por Pampita. Pero estás parada en otro lugar. Todo el año, ¿no? No, 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 está bien. Me parece que parada. Pero está bien lo que dice Fran, si te molesta ser espectadora de peleas entre mujeres, no vuelvas de espectadora entre... Porque es lo mismo. Pero yo coincido con Marcio, no es lo mismo. Para ello no. No es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué no? Porque te colocas, estás parada en otro lugar, te da otra autoridad. Pero según no te gusta la pelea, no es que... A ella le molesta que la enfoquen cuando se están peleando dos personas. No es lo mismo estar peleada en calidad de jurado, donde quieras o no estás... No, pero no estaba peleándose ella, estás espectadora. No, está bien, pero yo digo, yo siento que ella no se siente cómoda en el papel de participante. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, además fue... Con todo lo que implica ser participante, cuando... Que te evalúen. Que te evalúen. Ella siendo bailarina. Haciendo una... Teniendo toda una carrera. Pero por eso, entonces no es. Entonces, chicos, la verdad no tengo ganas de que me... De que ella... Diga el teléfono con Charlotte Canis y me ver. No lo vamos a decir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estoy hablando por mí, no estoy hablando por ella, pero a mí se me ocurre que todo eso también le molesta. Sí, pero además sumale a esto que dice Marce, que una cosa es tres días reemplazando a Pampita y la otra es los dos, tres meses más duros del certamen, expuesta a peleas, a que te saquen, a que el teléfono te limpie, etc. No, pero eso es eso. No, pero eso es eso. No, pero quizás ella... Una cosa es estar expuesta a peleas y todo como participante, que ahí sí importa, y otra cosa es estar expuesta desde jurado, que está en el lugar. Claro, es lo que estoy intentando decir esto. Ahí no importa tanto. No, pero chicos, pará, pero pará. ¿Cuál es tu discurso? No, porque están equivocándose. No es que ella no quería estar más porque no quería pelearse, porque de hecho ella no peleó con nadie. Porque no quería estar en las peleas. No quería estar cuando se peleaban Luciana Salazar, Cintia Fernández de Baclini, que la cámara la enfoque y ella diciendo, ¿qué hago acá? ¿Quién es el derecho a no querer participar de eso? Ya lo sé. Pero ahora, si se pelean, obviamente están fuera del certamen, pero digo, si pasa la misma pelea, la van a enfocar igual. No, pero escuchá lo que te estoy diciendo, como jurado sí. ¿Entendés lo que te digo? Pero a ella le molesta que se pelea. Pero no estás entendiendo. Pero José está hablando del divismo. Le molesta si es participante, si es jurado que tiene un rato. ¿Sabés por qué no lo entiende? ¿Sabés por qué no lo entiende? De divismo. Porque no tiene lógica. Obvio que no lo va a entender. No, pará, pará. No tiene lógica. Pero pará, sin entender desde la lógica del divismo, desde la lógica de ¿por qué yo tengo que estar en segundo plano con gente que me parece que no tendría que estar con mayor protagonismo del que yo debería tener? Ahí lo podés entender. Ah, eso es una cosa, no es lo mismo. Yo la escuché hoy, si el motivo hubiese sido, chicos, la verdad, yo soy Gricela Siciliani, protagonizo tiras, estar peleándose con esto o dos que no, la verdad no tiene gracia. Ahí te lo entiendo y le digo, ¿qué es nada? No es eso lo que dice. Soy el mago sin dientes, dijo. Pero tampoco tiene por qué decirlo. Lo dice. Bueno, pero no tiene ganas de decirlo. Pero lo dijo, chavos. Es verdad que Gricelda está para jurado. Obvio que sí. Está más para jurado que para participar. Tiene una trayectoria. Tiene conocimiento. Me parece que se animó a ser participante y en el tránsito se fue dando cuenta que no era para ella. No le copó. De esta manera no era para ella. No le copó. Vamos a hacer algo porque todo el jurado habló de Gricelda, ¿no? Y algunos, digamos que también sacan su interpretación de lo que ella dijo. ¿Quién es más diva de las dos, por ejemplo? Florencia Peña. ¿Vos estás cargando? No es que a Peña trabaja de que tiene seis meses de edad. Yo estaba en el colegio y ella, que es más joven que yo, ya trabajaba. Es verdad. Hoy por hoy, ¿quién es más peso pesado? ¿Quién tiene más exigencia? Que la escuchan. Lo que pide se hace. Sor Peña o Bricelda. Yo soy lúter. Ella es diva, yo no. Si yo hiciera lo que hace ella, me peguen con una pasada de los... ¿Pero qué hace, Gricelda? No, pará, pará. No pide nada, se hace valer. ¿Hace ese valer? Yo cuando me quiero hacer valer me dicen, ¿qué? No, pará. El otro día descubrimos una frase que la dijo Florencia, muy acertada. Ella dijo, Gricelda tiene un basta, yo no. ¿Y qué la hice hasta acá? Hasta acá, ya está, listo. Te digo, perdón, hasta acá. ¿Qué? ¿Hasta acá dónde? Porque ella no es complicada, yo tampoco. Es que ella tiene un halo, pero que está bien, que yo se lo admiro. ¿Están diciendo para qué es vos? ¿Sabes Florencia? Un halo de... No, está bien, Gricelda. Yo. Estaba con dos divas, justamente, y llegaste vos. Una que se fue enojada y no sé por qué. No, estoy acá, no estoy enojada. No es que volvió porque se fue el torrente, eso no lo digan en el piso. No es que vos aceptaste porque se había ido, estabas con la percha, si quedabas. Justo, yo estaba en casa durmiendo. Pero te enteraste que se fue Flor. Recién me enteré cuando me estaba pegando. La dejamos poner la nota de ella. No, no, ahora se queda todo. Muchas gracias. Venga, ve y con de... Vos, 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 vos. Veo que estás más cerca hoy, de este lado. Vas para la derecha, ¿te animás? Con Pampita hay más distancia. No, con Pampita me llevo mucho mejor que con Gricelda. ¿Por qué? Ah, pensé que era al revés. Convivimos todo el tiempo, estamos charlando. Son más amigos. Tenemos un gran año con Pampita. Gricelda, ¿es una diva que decís? ¿Se fue porque es diva y no se bancó tal cosa, por ejemplo? Obvio. ¿Es por eso? Se fue en el mejor momento. Hablo con Ángel ahora, perdón. ¿Qué a** dice todo el tiempo? No, como mi a**. Que sos vivísima, estuve diciendo. Te fuiste en el mejor momento. La que se va sin que la echen... ¡Vuelve cuando la llaman! Bueno, lo que dice Polino es inexacto, que decía que se fue, vino porque se fue Flor Torrente, porque cuando la llamaron, Flor Torrente estaba en el certamen, y ella aceptó cuando Flor Torrente estaba en el certamen. Porque quedó eliminada ayer y ella está cerrada. Sí, el sueño de Siciliani no importa, ¿no? No sé cuál era el sueño de Siciliani, no tengo idea. No sé, no sé. Igual volvió como con revancha, me parece, ¿no? Volvió, digamos, como participante y ahora se va tranquila, habiendo sido jurado, que me parece que es un lugar que... ¿No pidió ser jurado antes ella? Ella había sido jurada. No fue jurado un reemplazo. Sí, ella había reemplazado. Ella había hecho reemplazos el año pasado. ¿Se acuerdan? Sí, sí, de Laurita Fernández, creo. Sí. Creo que de Laurita o de Flor Peña. Sí. O de Flor Peña, uno de los dos. De Flor Peña. Ahora, todos los jurados fueron participantes. Flor Peña, Pampita, Aníbal, Laura... Flavio. 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 Faltado. Menos Polino y Ángel. Imaginá Polino bailando, ¿no? No, qué genial. Baila muy bien folclore, Polino. Sí, es verdad. Con la mamá de Patricia Sosa baila. ¿En serio? Pero a él le gusta la música disco, viste, que va a la raíz. Sí, pero a él va a mirar, no baila. ¿Vos te imaginás saltando con el agua mineral? Bueno, hemos visto a cada uno bailando saltando. ¿Ustedes creen que Ángel, por ejemplo, de Brito no se animaría? No. No. ¿Baila re bien, Ángel? ¿Baila bien? Sí. En las fiestas baila, sí. Pero odia bailar. Ángel de Brito va a un cantante, se pone todos a bailar y le se queda sentado. No baila, no baila. ¿Baila bien? ¿Tiene el swing? Sí, baila. Baila. Cuando vas a un cumpleaños o algo, baila. Yo bailé con él. Es que es linda hacer un musical con Ángel. Yo le voy a proponer, yo que soy tan talentosa. Ya debe estar ensayando. Yo que soy tan talentosa lo voy a cuidar. Le voy a hacer un musical que quede sexy.